La azucarera Casagrande realizó la donación de 11 uniformes deportivos a la institución educativa César Vallejo del Centro Poblado de Mocan, la cual se encuentra participando en un campeonato interescolar de volei en la ciudad de Trujillo. Así lo dio a conocer Aurea Alba, alcaldesa de dicho centro poblado. Estoy en las instalaciones de la empresa Casagrande recogiendo unos uniformes que mi persona había gestionado con el señor Ítalo para las alumnas del Colegio César Vallejo que están participando en el campeonato de volei regional. Son 11 para las chicas. Bueno, va a servir de mucho porque las niñas iban a participar al volei a los diferentes campeonatos que han sido invitadas y no tenían el uniforme que los identificaba. Estaban usando incluso polos que tenían el nombre de varones. Entonces, y eso era un poco que le bajaban la moral, no como que se veían tristes. Asimismo, resaltó la importancia de que la agroindustrial apoye a las instituciones educativas y contribuya así con la formación de los estudiantes. Y justo, bueno, recibí la llamada del señor Ítalo Reyes y aproveché la ocasión para pedirle ese favor. Y sí, yo la realmente agradezco y qué bueno que sí la empresa colabore con este tipo de incentivos, sobre todo en lo que es la educación, sobre todo en lo que es a los escolares, de alguna u otra manera incentivarlos para que sigan adelante, pues sí, pongan el pecho, como se dice, por su colegio, por su institución que representan. Finalmente, manifestó su agradecimiento a la azucarera por el apoyo que brinda a la población de forma continua. Estamos siempre trabajando de la mano. Las veces que he pedido o he requerido el apoyo, sí me lo han brindado. Actualmente también he tenido una reunión que va a tener con la señorita Ítalo Reyes. Esperamos que en tres cursos de los días haya respuestas positivas, yo creo que sí. Y de antemano ya por mi agradecimiento muy especial.